qué rollo pues hemos llegado al estadio de los dorados aquí donde va a ser la presentación del día de hoy mariechi el mariechi juvenil del mayo acompañando los tigres del norte ahí está el escenario aquí traigo ya la trompetita y pues así es como se ve miren así es como se ve esa va a ser la vista que vamos a tener nosotros desde el escenario y pues ánimo aquí le voy a andar documentando un poquillo de este proceso esta experiencia que estamos teniendo aquí al parecer el escenario está más grande que el de ayer y esta va a ser toda la audiencia que vamos a tener al rato va a estar lleno y pues aquí vamos a andar transmitiendo les un poquillo quién es el escenario plebada no